Oh, 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 hola, hola, hola Siete horas corriendo por la ciudad Siete horas mis piernas no dan a más Siete horas empiezo hasta del revés Siete horas te voy a volver a ver Y no sé hace cuánto tiempo persigo este momento pensando suave y lento En cada movimiento se mezcla la nostalgia con la sangre que baja Y sube toda junta para irme en ver mi gana no consigo actuar Me bloqueo al pensar, los nervios me aprisionan, ya no puedo más Sacaba la reserva, me quedo sin paciencia, cada minuto se hace un mundo y todavía quedan Siete horas corriendo por la ciudad Siete horas mis piernas no dan a más Siete horas empiezo hasta del revés Siete horas te voy a volver a ver Y miro quince veces el billete de autobús y me aseguro que mis piernas tengan desfilado de luz Me levanto, me siento, me concentro, me disperso, miro al reloj Cada minuto estoy hasta acá A choques hartitos estoy de currar Como no me aprieto el tiempo no voy a llegar Rebujo en la maleta, braguitas y camisetas, coloretes y cacao Y en un ratito te estoy dando bocao Ya verás, ya verás, nada más que siete horas está ligado Pateando en la playita, trate bocao y caricitas Siete horas Siete horas Siete horas Siete horas Solo me faltan pa' verte Siete horas Siete horas Solo me faltan pa' verte Siete horas Siete horas, solo me faltan pa' cogerte Siete horas, siete horas, solo me faltan pa' verte Siete horas, siete horas